Quienes viven acompañados por mascotas saben de sus necesidades. Hacer ejercicio al aire libre y que el animal disponga de un espacio en el que moverse cómodamente son algunas de ellas. Para poder hacerlo sin riesgo de molestar a otros usuarios, asociaciones caninas y vecinos poseedores de mascotas en general demandaron un espacio reservado única y exclusivamente para ellos. Es un logro absolutamente estupendo para todas las personas que amamos el mundo de los animales y todos los colectivos caninos de Estepona están todos muy contentos. El próximo sábado 20 de septiembre será inaugurado el primer parque canino de Estepona. Más de 2.000 metros cuadrados en la zona de las mesas. Dispondrán de juegos especialmente diseñados para mascotas y además se instalarán papeleras, dispensadores de bolsas y una fuente destinada para su uso exclusivamente. Igualmente las normas a las que deberán ceñirse los usuarios también estarán claramente explicadas en carteles informativos. La persona que entra aquí, bueno, pues tiene que estar abajo, en cualquier momento, pues se le puede pedir la documentación sanitaria del perro. Es una de las normas que se van a poner visibles en la entrada de este parque y que todos los perros tienen que tener su vacuna. Si evitas contagios de cualquier tipo, si un perro, bueno, pues se muestra agresivo, pues el dueño tiene que sacarlo, los perros tienen que ir bajo la normativa legal vigente que existe en materia de animales. Este parque en el que se ultiman los trabajos estos días será inaugurado el próximo 20 de septiembre.